El Ayuntamiento de Chipiona amplía su plantilla de policía local con la incorporación de dos nuevos agentes. Isabel María Fernández avanza la propuesta de cambios importantes en el próximo carnaval planteada a los sectores implicados. Acitú recuerda que el 16 de agosto acaba el plazo de inscripciones para el curso de cocina básica. El 17 de agosto acaba el plazo para solicitar las ayudas para fomentar servicios turísticos y crear nuevos productos. Llamamiento hoy miércoles a la primera de las donaciones de sangre de esta semana en la Playa de Regla. Alfredo Zarazaga revisa otras etapas creativas con una exposición enlazada al Centro Cultural de Costa Ballena. Concluye el torneo de Petanca Playa de Regla, una tradicional cita veraniega en la que este año han competido más de 60 jugadores. El Salón de Plenos del Ayuntamiento de Chipiona ha acogido hoy el acto de toma de posesión de dos nuevos agentes de la policía local. Uno de ellos todavía en periodo de prácticas. Las dos plazas que ocupan los dos nuevos policías locales forman parte de la oferta de empleo público municipal correspondiente al año 2017. El alcalde de Chipiona, Luis Mario Aparcero, que ha estado acompañado en el acto por los concejales Rosa María Naval y Lucas Díaz, así como por el subinspector jefe de la policía local, Rafael Márquez, ha dejado constancia de la pretensión del gobierno municipal de incrementar una plantilla que considera insuficiente para garantizar el servicio. Aparcero ha manifestado asimismo que en el equipo de gobierno está decidido a que el número de policías locales aumenten Chipiona en al menos 30 efectivos en los próximos años. En ese sentido ha señalado que ya este año 2019 se incluyen en la oferta de empleo público ocho plazas de agentes y otras dos de oficiales. A ello se sumarían avanzado en cada uno de los dos próximos presupuestos municipales, los de 2020 y 2021, 10 policías locales más. Con ello se podría asegurar en invierno tranquilidad y la mayor seguridad en verano cuando la población de Chipiona se multiplica de un modo como no ocurre en ningún otro lugar, ha concluido el primer edil chipionero. La obligación de aprobar en el Pleno del Ayuntamiento de Chipiona este mes los días de fiestas locales para 2020, donde se incluye el posterior a la cabalgata, ha llevado a la nueva delegada de fiestas, Isabel María Fernández, a poner en marcha una ronda de reuniones con los diferentes actores del carnaval para consensuar unos cambios de mucha trascendencia en la popular fiesta. La intención, ha manifestado Fernández a la RTM, era hacer modificaciones importantes en la globalidad del carnaval, pero con la premisa de oír y buscar el máximo consenso con los colectivos y personas afectadas. Los encuentros referidos se han producido con Gruca, Las Coplas, Hosteleros y Directiva de Acitur, así como con promotores de actos gastronómicos, especialmente los de carácter social. El principal cambio que se ha planteado es el de adelantar la cabalgata el primer sábado para facilitar que la gente que participa en la misma pueda estar más libre, pueda disfrutar de toda la semana festiva y contribuya con su presencia a dar ambiente a las calles. La propuesta, que ha encontrado el terreno abonado por los debates que se han ido produciendo al respecto desde hace unos años, ha sido muy bien acogida, según la responsable de fiestas, por todos los sectores implicados en el carnaval. La decisión definitiva se espera que llegue antes de fin de mes. Cambiar a la cabalgata es cambiar al carnaval porque determina la fecha de muchos otros actos, ha firmado Isabel María Fernández. En la propuesta, que se está estudiando el pregón y el baile de máscaras, se celebrarían una semana antes para evitar que tengan lugar el día precedente a la cabalgata. Solo falta por concretar el formato del gran pasacalles que quedaría para el colofón de los días de fiesta, el domingo 8 de marzo, una actividad que se plantea a cabe con la entrega de premios. La delegada de fiestas ha anunciado que está previsto llevar a cabo reuniones para que en el programa coincidan el menor número de eventos posible, con el fin de garantizar que tengan una buena acogida y dar la opción a chipioneros y visitantes de disfrutar todos los que deseen. Ya son casi cuatro décadas de la fiesta y es el momento de una renovación, pero siempre buscando el mayor consenso, según ha concluido. El periodo de inscripción es para acceder como alumno en el curso de cocina básica que la Asociación de Empresarios de Chipiona, ACITUR, va a desarrollar en septiembre y entra en su recta final, dado que tiene como fecha límite el viernes 16 de agosto. El presidente de la entidad, Sebastián Tirado, ha señalado en declaraciones a la RTM de Chipiona que el sector de la hostelería requiere profesionalización y por ello resulta imprescindible facilitar la formación necesaria a aquellas personas que buscan empleo. De ese modo, ha subrayado, las personas que accedan podrán adquirir una serie de conocimientos, habilidades y destrezas que son fundamentales para mejorar sus posibilidades de inserción laboral. El curso de cocina básica se va a llevar a cabo el próximo mes de septiembre y comenzará por la fase online para hacerlo compatible con el final de la temporada en la hostería local. Este curso de cocina básica busca disminuir la tasa de desempleo en la localidad, dotar de capital humano cualificado a las empresas, inculcar una nueva cultura laboral en el tejido empresarial de Chipiona para la mejora y modernización del sector hostelería y mejorar la cualificación de los demandantes de empleo, especialmente en competencias y conocimientos que les permita acceder al mercado laboral de manera rápida y eficiente. La acción formativa subvencionada por la Diputación de Cádiz consta de 160 horas lectivas, 80 online, 30 presenciales y 50 de prácticas. El número máximo de aspirantes admitidos será de 50 que serán seleccionados atendiendo el orden de presentación de las solicitudes. Las solicitudes de inscripción serán facilitadas hasta el viernes 16 de agosto en la oficina de Acitur, en la calle Víctor Pradera, 23 Primera Planta, en horario de 10 a 12 de lunes a viernes. El teléfono de contacto para obtener más información es el 691 551 799. El Cade de Chipión asesora sobre las nuevas ayudas puestas en marcha por la Delegación Territorial de Turismo de la Junta de Andalucía, enfocadas al fomento de los servicios turísticos y la creación de nuevos productos. Desde el organismo se recuerda que el plazo para concurrir finaliza el próximo 17 de agosto. Estas ayudas se distribuyen en dos líneas, una de crecimiento y consolidación de las empresas turísticas, modalidad Pimetur, y otra de creación de nuevas empresas turísticas, modalidad Emprentur. Van dirigidas a empresarios, emprendedores y profesionales del sector turístico, así como administraciones y entidades públicas con competencia en dinamización. Los conceptos subvencionables son las actuaciones encaminadas a la creación, constitución y puesta en funcionamiento de nuevas empresas turísticas en Andalucía, creación de establecimientos, nuevos productos, servicios y empresas innovadoras, como las relacionadas con actividades turísticas saludables y vinculadas con el bienestar de las personas, turismo cultural, turismo gastronómico, así como los relacionados con la industria del ocio y el entretenimiento que puedan tener una incidencia significativa en la atracción de turistas. No se pueden subvencionar las aportaciones para constituir el capital inicial de la empresa. Los requisitos que deben reunir las personas o entidades solicitantes para la obtención de la subvención son que las empresas no estén constituidas con anterioridad, que los empresarios autónomos no estén de dados de alta anel IAE y que la inscripción en el Registro Empresarial de Sociedades o el alta anel IAE de autónomos se produzca con posterioridad a la solicitud de ayuda y con anterioridad a la fecha de resolución de la misma, y siempre cuando el proyecto se desarrolle en Andalucía. La cuantía máxima de la subvención son 50.000 euros. Los interesados en obtener más información pueden dirigirse a la oficina del CADE en la avenida de Sevilla número 14. Dar sangre es donar vida. El autobús de los donantes estará hoy miércoles de nuevo en la playa de Regla junto al santuario y también lo hará el viernes 16 de agosto en ambos casos de cinco y media a nueve y media de la noche. En todos los periodos vacacionales la tendencia es la disminución de las donaciones, pero la bajada es mucho mayor en verano. Le encontrarse muchos donantes habituales fuera de su domicilio a causa de las vacaciones. Por ello es más necesaria que nunca la colaboración de todos. No olvidemos que cada donación puede mejorar a tres pacientes. Con el objetivo de que no le falte sangre a ningún enfermo que la necesite, se sugiere también que todos los donantes de sangre acudan con otra persona que no lo sea, es decir, que se conviertan en promotores de esta acción solidaria. Hay que recordar que la donación de sangre es un procedimiento fácil y seguro que puede realizar cualquier persona que tenga más de 18 años y menos de 65, pese más de 50 kilos y goce de buena salud. También es conveniente tener presente que todos los días laborables se puede donar sangre en el Hospital de Jerez y el Hospital Puerta del Mar en Cádiz. La donación es completamente segura y en cada una se emplea material estéril y de un solo uso y un médico del equipo realiza una entrevista confidencial y un examen físico encaminado a garantizar la seguridad de la donación. Obras de toda una vida del artista chipinero Alfredo Zarazaga se exponen hasta mañana 15 de agosto en el Centro Cultural de Costa Ballena. Zarazaga revisa una parte importante de su trayectoria creativa. Son obras de épocas pasadas de hace 12 o 14 años atrás en muchas de las cuales reivindica el reciclaje una de sus constantes y una opción artística muy de actualidad pero también una necesidad vital. El autor ha señalado a la Radio Televisión Municipal que le ha resultado muy gratificante rescatar estas obras. Ha sido como abrir una agenda de tu vida porque cada creación tiene su historia y gusta recordarlas. Ha reseñado. La muestra puede visitarse de 11 a 2 de la tarde y de 7 y media a 11 de la noche. Alfredo Zarazaga que vuelve de exponer en Sitges en Barcelona ha destacado las condiciones de esta sala. Su amplitud le viene muy bien a estos cuadros que tienen mucha fuerza. Para finalizar el artista chipinero transmita a Juan Carlos Ainf el deseo de que la localidad se sitúe de una vez a la cultura en general y al arte en particular en un lugar prioritario. Con la jornada final y la entrega de premios que estuvo presidida por la delegada de deportes Laura Román finalizó ayer el histórico torneo de petanca Playa de Regla. La competición que arrancó el día 5 de agosto ha celebrado este año la 22ª edición en la que han participado más de 60 jugadores con una importante presencia de niños. El torneo que ha contado con el apoyo de la delegación de deportes y firmas comerciales se ha desarrollado a la vista de aficionados, curiosos y paseantes en el doble campo de juego Manuel Andrade, habilitado por la delegación de playas. La importante presencia de niños es un hecho a destacar ya que es el fruto del esfuerzo de los promotores por sembrar la semilla petanquera entre las generaciones que van llegando. En categoría absoluta resultó vencedora la tripleta formada por Paco Romero, Jaime Martínez y Pepi Fernández, siendo segunda la compuesta por Antonio Angulo, Rafael Merino y Pedro Jiménez.